¿Qué onda raza? Yo soy RR18 de Raúl Regalado. Amigos, he notado mucho que la gente se enoja porque no conozco del todo a los artistas que reacciono. Bueno, pues es que mi intención era de que reaccionara a un artista completamente nuevo para mí. Desde el momento que veo el video era apenas conocerlo. Mi única herramienta era saber su nombre solamente, pero de ahí en más no saber nada de él. Y pues cuando hacía el video, la edición y todo, pues lo iba conociendo. Bueno, esa era mi intención, pero he visto que muchos de ustedes se enojan y me recomiendan que me informe un poco de ellos. Y está bien, lo haré. Me informaré ya más de ellos y reaccionaré pues simplemente lo que es el video. Yo hago lo que ustedes dicen, porque pues no quiero que la gente se me vaya, ¿verdad? Apenas somos pocos y no quiero que se me vaya nadie. Al final de cuentas lo que quiero es que me sigan viendo, ¿verdad? Y bueno, ahora sí comencemos. Me voy despertando y me entero que acaban de lanzar el remix de Rebota, de Guayna. Yo soy muy, muy fan de Guayna. A él sí lo conozco, desde que me tocó hacer una parodia de él. Como me marroce muchachota, me di una bendición y quiere otra. Y yo que quiero pistear con los compas, me dice la sopa, la sopa, dame pa' la sopa. Y ahora vamos a reaccionar a este remix. Lo han esperado mucho, así que comencemos. Ok, empieza cantando Sech. Rebota Remix. Guayna, Nicky Jam, Farruko, Becky G y Sech. Muchachota. La miro y rebota. Más que nada, no es video reacción. Es más como que reaccionar a la canción porque no es video oficial. Es como una especie de video de imágenes, de ilustraciones, de cartoons o de caricaturas. Ok, Farruko. De lo maleante. Conozco a todos. A Nicky Jam, Farruko, Becky G. Sech. Guayna. Creo que me gusta un poco más Nicky Jam. Los dibujos. Los dibujos. Mamá. Becky G. La amo. A esa mujer la amo. Con disparaditas. Becky G es de esas artistas que si las topas en la calle, no tenía una foto. Es muy, muy humilde, me consta. Digo, si alguna vez te la topas en la calle, ¿verdad? Que no creo. Esa muchachota. Muchachita. Ah, ¿cuántas luces perreamos? Esas en los antros. Digo, la gente, yo no. A los 16. Ok. Moro de ganas de escuchar a Nicky Jam. ¿Qué letra le habrá tocado? Yo te la presento. Como se le muestra el pantalón. Nicky Jam. En la casa, baby. Este hombre es muy locos, ¿eh? Con sus tatuajes hasta el cuello y todo. ¿Cómo lo pusieron bailando? ¿Cómo lo pusieron bailando? Esa muchachota. Bueno, podemos ver que, pues, Huayna no cambió su letra. Lo que canta él es lo mismo. Nomás agregaron las partes de los demás. Todos montando pelotas de tenis. Que, por cierto, aquí tengo una. Ahorita jugamos. Sech. DJ Luyan. Ah, él no lo mencioné. A ver, aquí dije la posición muy sexy. Ok. Terminó. Terminó el video. Les digo, fue una reacción más bien a la canción. Porque, pues, no tiene video oficial. No sé si le vayan a hacer video oficial. Pero, bueno. La canción está, está padre. Este. Me gustó más la letra. La parte de Becky G. No sé por qué. Este. Y. Bueno, siento que la canción normal. El, el rebota normal. Creo que está más bailable que esta. Porque esta como que apenas te estás perreando acá. En la parte de Huayna. Y luego como que te cortan la inspiración. Ya cuando sale otro. Cuando sale Nicky ya. Amo Farruko o así. Porque esas partes son como que. Menos bailables. Son más. Más para escuchar. Ponerle atención a la letra. Pero. Como quiera. Está muy, muy padre. Escúchenla. Y. Pues esta fue la. Video reacción. Que no es el video. De la canción de rebota remix. Amigos. Suscríbanse aquí al canal. Denle like a la página en Facebook. Y nos vemos en el próximo video. ¡JUP! Ay, hijo de su. A mí me gusta más Maluma. ¡Maluma baby!